Hey, el cuello me huele a hugo Los baby toman honey pero la nena toman algo con jugo Hoy si, yo si la subo cuando me llamaste Dijiste que pasa Y yo loco por verte Arme un party en casa Yo en la casa, hey De gasta tenemos unas sucursales Como mi combo, baby, no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Tú eres una beba y la noche está en pañales De gasta tenemos unas sucursales Como mi combo, baby, no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Oye, mate, pa' ver qué sale Tú me matas sin 40, te doy sin alga nori Mañana no olvidamos como Dory Con su amiga, esa dueña del territorio Se vino conmigo y dejó a su novio Vamos a la cocina y aunque llame la vecina Porque escucha la bocina, todas quieren golos Sina, trajo a la prima y encima que está divina Ni sabía que estaba hablando con lo mejor de Argentina Mi guacho con la mano arriba gritan Hey La guacha con la mano arriba gritan Hey Todo el mundo con la mano arriba grita Hey La movie siempre la tenemos en replay FMK Big One Perreo exclusivo hay Cuando tú te pegas a mí Así como si nada Solo matándome De gasta tenemos unas sucursales Como mi combo, baby, no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Tú eres una beba y la noche está en pañales De gasta tenemos unas sucursales Como mi combo, baby, no hay dos iguales No vendo vidrio pero tengo cristales Tú eres una beba y la noche está en pañales Oye, mate pa' ver qué sale FMK Big One De Nekko el mundo, baby Fifty One Hey Los de El Espacio, mami Yeah Hey, hey ¿Qué es lo que pasa? Las gatas miran, llegaron los de la casa Esto se escucha en la parilla en la esquina Sube el volumen que en la casa está Argentina